...porque la quiero invitar para que comencemos con lo que viene del Sabine, le quiero hacer una invitación. ¿Usted haría conmigo una campaña así como de perfume? Sí, haría cualquier cosa, obvio, así. Cuidado, cuidado. Esta es una campaña, no especialmente de perfume, pero una tienda exclusiva llamada Armani. Y ella es para ustedes, chicos. A ver. Ella es Rihanna, nuestra querida cantante. ¡Sí, maestra, estupenda, nina, seca! La firma Armani, en su colección de underwear, como de Animal Jeans, perdón, de Armani Jeans. Esta cantante y el tenista, que ya va a venir a continuación, va a venir un tenista amigo, ¿eh? ¡No! ¿Uno rico? Sí, sí. Yo también te he hecho el de la Shakira. ¿Ah? ¿El de la Shakira? No, ¿ella? No, el de la Shakira, el tenista de la Shakira. No, no, el tenista de la Shakira. Ah. ¿Cuál es el tenista de la Shakira? Oye, también te he hecho el de la Shakira. Ah, rico, me guste. Ah, hoy día está con... Shakira está con Nadal. No, Nadal está con un futbolista. No, con un futbolista. Ah, con Piquete. 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 Es un gallo que sale en un video con ella. Es una canción. Es un adalco, sí. Él es un adalco. Pero por el lea con Piquepo, hace rato. Bueno, yo le voy a contar que esta marca de ropa ha sido también promocionada por Makeupunk, Cristiano Ronaldo y entre muchos. ¿Te gustó la sensualidad de ella? ¿Ustedes han hecho... ...publicián era Underworld? ¿Qué han hecho? Underworld. Una caleta de hueco. ¿Señor? Mire, para que las chicas no queden así tiradas, esto también es para ustedes. Aquí viene este tenista que no está pololeando con Shakira, pero sí es Rafaela. Ah, pero tú vas al video. Ahí sí. Ah, claro, hicieron un video. ¿Qué de este? Rafael Nadal. Es guapo él. ¿Eh? Lo que sí es que nada hay. Está más o menos, está más o menos. Vamos a ver su underwear, mira, su underwear. Se gasta tu porro. Ahí está. Sí, no, nada. Hace buen foto, su perro. ¿Ve? Él tiene buen foto. Él tiene buen brazo. De hecho, se le punetea siempre el calzón en el foto cuando... Él siempre se le punetea. ¿Pero le gusta? A mí de cara no. ¿No le gusta? ¿El cuecho es sexy? No. ¿No le gusta nada? Pero el cuecho que tiene una espalda o el codo, las piernas, fantásticos. Yo la vería de salir aquí de hoy, de un lugar. ¿En serio? Sí, me gusta su espalda, sus brazos, sus piernas. Bueno. ¿Su cara no? ¿Y usted qué nos va a contar, Felipe? ¿Le gusta a Nadal? Sí. ¿Usted sabe algo más que nos puede preguntar? Modestamente, modestamente traigo una información tecnológica. A ver. No es mi área, lo reconozco, no es mi fuerte. Pero el director me asignó esto porque de verdad confía en lo que yo voy a informar. Ah. A ver. ¿Usted cubrí toda la área? Una pelota voladora. Ustedes dirán, la mega gracia es cosa de chutear una pelota y la pelota vuela, ¿no? Obvio. Literalmente. Esto pasó en Japón. Ah, ¿eh? El Ministerio de Defensa de ese país. ¡Ay! Desarrolló la máquina esférica de vuelo dirigida por control remoto, Salfate. Yo sé que tú ya la conoces. Sí, señor. Su diámetro es de 42 centímetros y pesa solo 350 gramos. No le mueve. Le permite llegar a lugares que antes eran difícil acceso por vía aérea, por lo tanto, esto, por cierto, se va a utilizar. Y tiene estabilizador, estrés, puede chocar y no pasa nada. Exacto, se va a utilizar para labores militares, es capaz de despegar y avanzar prácticamente en cualquier superficie al hacerlo en forma vertical y vuela como un helicóptero. 60 kilómetros por el alcance. Ah, y se le va a agregar calma de alta definición. Exactamente, ¿viste? Esto se resuelve lo que significa el despegue y aterrizaje de los aviones no tripulados. Pero con esto también se graban películas hoy día en Hollywood. O sea, las grandes tomas aérea o la entrada por el edificio, ¿están hechas a hacer estas? Las en contra, con cámaras así, portátiles de... Y helicópteros. Mira. Y todo lo demás. Después se guardan. Se guardan solita. Se guardan solita. Es para filmes militares y felices. El director se guarda solita. Vamos con lo siguiente. Esto es una mezcla entre el skate y el parkour. Parkour, me gusta. ¿Te gustó, no? Bueno, eso es una interpretación mía. Esta es mi interpretación. A ver si ustedes están de acuerdo. Por favor, señor director. ¡Vámonos! Kilian Martin es un joven madrileño, o sea, español. Verdadero personal del skate. ¿Sabes su nombre entre los amantes de este deporte extremo? Nos muestra... ¡Gasaste! ¡Míres el marco! Nos demuestra que esto ya es otra cosa. Pareciera que el tipo tiene la tabla pegada. Sí. Mira. No, te va a salir. ¡Hop! ¡Oh! ¡Es un capo! ¡No! ¡Ay, bueno, es igual! Mira. ¡Cállate! Ustedes creían que eran dos, no eran mismos. Lo que pasa es que era un espejo. ¡Ah, güey! ¡Ay, pues tú! Yo iba a pensar... ¡No, piscina! ¿Crees que la piscina tenía agua? No, estaba vacía. ¡Ay, yo pensé que yo era el agua! ¡Ay, que es como por favor, por favor, por favor! ¡Muchas gracias, cabrera! ¡Feli, tú soy el marro acampado! ¡Fuego, bueno, por el lado! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¿Viste cómo le hizo la patita? ¡Ah, no, sí, Leló! ¡Tonte, qué lindo! ¡Mira! ¡Oh, sí, esto no es el primer lugar! ¡¿Qué? ¡Mira ahora! ¡Sí, feliz! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Viste eso, San Flaco, no? ¡No, sí! ¡Oh, sí, me está todo preparado! ¡Me encanta! ¡No sé! ¡No, pero...! ¡Quiero seguir, yo! ¡Yo posturo este para el primer lugar! ¡Esta estaba para golpe de inicio, ah! ¡Sí! 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 ¡Susualmente atractivo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cómo que todos partimos! ¡Mira, mira! 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 Si algo le gana en ese video, yo reclamo! ¡Bueno! ¿Cierto? ¿Pero saben qué? El video está bueno. El lugar número 5 está muy bueno. Porque, en verdad, como que todas algunas hemos soñado con volar. ¡Como un juego por el aire! Pero imagínense la mezcla... Así que, cuando uno está feliz, en su casa, con su pareja, con todo, puede soñar que vuela. Cuando uno sueña que quiere hablar y no puede, dice que hay algo malo. Voy a concentrarme, bueno, yo no les cuento. Pero ahora les voy a mostrar esta imagen porque, de verdad, es muy buena. De verdad, porque un hombre volando en parapente en un lugar fantástico y se encuentra con un halcón. Y el halcón lo acompaña en su vuelo y se le instalan... ¡La cuera! ¡Mira la imagen que se pasó al chancho! ¡Miren! ¿Porque le llama la atención? Sí, claro, mira. Esto ocurre... ¡Más tanque! ...en Estados Unidos. Pero, ¿sabes qué? ¿Le puedo decir algo? Dígalo. Este, él, quien está volando, es su entrenador. Sí, claro. Es el entrenador del pájaro. Claro, lo que pasa es que lo acompaña en el vuelo y esa es como la gracia que tiene de que va con él. Y mira, y se le instala. Lo acompaña, lo acompaña todo el rato y mira, ahí se le sube. No, sí, bacán. ¿Y sabe lo que pasa? Esto tiene un final triste. Por eso va con el... ¿Cómo se llama esa cosa donde se pone...? El guante. El guante, un protector de brazo. Eso, ese guante grueso para que no le... ¿Por qué tiene un final triste? Él es un italiano que durante toda la vida fue su mascota y lo crió desde muy pequeño. ¿Y alguien, qué pasó? Y él sufrió un accidente y donde él conoció a esta ave, donde lo crió en los cerros, fueron a enterrar su cuerpo y el pájaro, el halcón, lo dejaron ahí, lo echaron a volar y él se fue. Volvían, tres años volvieron, no pasaban nada. Al cuarto año se dan cuenta que en una tarde aparece el pájaro y cuando lo siguen se dan cuenta que detrás de un potetó de una roca, él les tenía, ¿cómo se llama? Sus huevos y su nido parado ahí. O sea, volvían siempre... Al lado de la onda y han enterrado el cuerpo. ¡Oh, qué buena! ¡Nos vale! Pero viste, se la estabilidad de los animales a veces que mucho más. ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¿Cómo va a ver un video mejor que este? ¡Maravilloso! ¡Muy lindo, Maquita! ¡Muy lindo, Maquita! ¡Oye, ya tengo algo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Debería ser el ganador! ¡Sí, por sí, más! ¡No me creí que un tonto agarra una... ¿Cómo se llaman estas pitopicas? Eh, caiba gigante, cangrejo enorme. Y se lo pone cerca a la nariz y mira lo que le hace el tonto. ¡Ay, qué burro! ¡Pero qué tarajo! ¡Muy lindo, tonto! ¡Ay, cuantos que la cresta! Pero mira lo que lindo es, cangrejo, míralo. ¡Hermoso! ¡Mira los colores secos! ¿Y está arrancando? ¡Sí! Y este tonto está lleno de cangrejos ahí, ¿vieron? ¡No me tomé caso! Este tonto agarra el cangrejo y el muy tonto se lo pone cerca de la cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Sí! ¡Gánchate! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo le tienen la nariz! ¡Ah! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Por idiota! ¡Ya me voy a dar la boca! ¡No! ¡Mira! ¡El labio! ¡Ah! ¡Ay! ¡Número uno, número uno, número uno! ¡No! ¡No se quiso sacar su menudo! ¡Inonable! ¡Bueno, aquelete que le hagan de mí! ¿También es candidato, ¿a? Sí, candidato. Está difícil de hablar de yo, güey. Yo era número tres de соψ, pinciguillo, les traigo... ¿Un choque? Sí, es lo mismo. ¿Güey? ¡Moto! Andar en moto ya es complicado, pero hacer piruetas en ellas es peligroso. Extremadamente peligroso. Tienes mucho gusto del choque, ¿eh? A ver. Ahí aprendan. Porque va al choque a la cadera. Está haciendo piruita, va sobre una rueda, ¿no? Fíjense en la derecha, en la derecha, el azul, miren. ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Mi control! ¡Qué dolor, qué dolor! Gracias a Dios, gracias a Dios, no. Podemos verlo de nuevo, oye, güey, el hombre es impoto. Porque él salta hacia un lado de la calle, ¿no? Y logra no ser atropellado, menos mal. Y que nadie más lo pase por encima. O sea, lo mismo. ¿Cabiera él muere? No, no muere, menos mal. Ustedes saben que la ropa diseñada para la moto, hoy día, la grande ropa, solamente aguantan cierta cantidad de velocidad. Igual uno se quema por dentro. O sea, cuando tú estás sin nada, se te sale la piel completa. ¿Hay gente que ha quedado con el hueso ahí? Tú sabes que mi hermano, mi hermano chocó en moto y se tuvo fractura expuesta de pie, de peronés, de hombro, de todo. ¿Se le brilla el brazo? No, pero si le quedó una cicachis como una quemadura acá, no, te moriría. O sea, de verdad es lo peor. O sea, él dijo que nunca más hubiese subido una moto después. Bueno, tú he internado mucho tiempo y viejo operación. Bueno, uno cuando andan motos, sobre todo, que tiene que tener mucho cuidado, al igual que cuando uno maneja un camión de carga. Este es el número dos del Zafi. ¿Tiene el interior, no? Yo no. ¿Viene de Rusia? No, yo tengo el dos. Este otro tiene el uno, siempre los tiene. El número dos, ya una dashcam que capta al minuto exacto en que el conductor de un camión pierde el control, pero así, chao. ¿Qué tipo va descontrolado? No, Brigio. Y le pido, por favor, que se fijen al final. Ya. Se le imagina. Cuando pasa la tierra que levanta, miren, miren el suelo, miren la calle. Ah, aquí ese camión ya. Pierde el control, pierde, va. Va. Mira todo el rato. Es que una vez que se vea para el lado, pasa, miren, se levanta polvo, va a pasar el efecto de polvo y fíjense en el suelo. Está uno de los que estaba dentro de la vela. ¿Qué va en el piso? Y curiosamente, fíjense lo que pasa ahora. Está muerto. Miren. ¿Se está parando? Otro del camión salió. Salieron ambos ilesos de un volcamiento y le podría perfectamente haber acabado con la vida de los dos. Acabado. O terminado. Menos mal que no acabó con la vida el accidente. Oye, que jebe, viste, pero cachate que el camión de un poquito se puede. O sea, se mandó una tambaleada chiquitita como para... O sea, trató de controlarlo, pero es imposible. Que tenés carga, tenés peso. ¿Has manejado camión este? No, pero es un camión de un auto, es un maru, te imagínate. Vuelen así. Vuelen por Pitacora. Por ver, una tienda en pelota, que está en una ficha. ¿Yo manejé un camión? Sí. ¿Qué sintió? Es bacán. ¿En serio? Sí. Porque es tremendo control. Te sentí grande. La más bacán. Mirá, ya dos chiquititos pasos. Menos mal que nadie sube. Este. Bueno, hay buenos pilotos. Afortunadamente, este salvó la vida de todos y cada uno de los pasajeros. Si te digo que alguien tuvo un rasmiñón, mentira. El mejor piloto de vuelos comerciales que he visto en mi vida en el vuelo de Irán a Moscú. Mira. Le falló el tren delantero de aterrizaje. ¡No bajó! Y venía con la rueda de atrás nomás. Pero mira, el cálculo que tiene este tipo. Pero imposible aterrizar sin el tren de aterrizaje. Exactamente, eso es lo que diría cualquiera en la lógica. Pero este tipo tuvo... ¿Se le trae un de qué? De aterrizaje. Salvo que peguí en la pista Salfate, me trae retroceso, pero el riesgo gigantesco se te puede incendiar el avión. Claramente. Porque es chapa. Y logra mantenerlo estable. ¡Ah, bueno! Y mira, fíjate que nunca llega a tocar... El suelo de la punta, que se empieza a faltarle la rueda. Mira, logra mantenerlo así, pero lo logró mantener suspendido. Justo que le logró la meta. ¡Se pasó! Ese gallo hoy día le dieron así el bono. Si esto sale número uno, yo le voy a explicar por qué no sacó chispa si esto sale número uno. Perfecto. Ahora, si esto sale número uno, yo le voy a explicar su al director porque había uno increíble. ¡Me querían! ¡Me querían! ¡Me querían! ¡Me querían! ¡Me querían!